El domingo 5 de mayo se reportó la desaparición de un jet privado que partió de Las Vegas hacia Monterrey y se perdió del radar cuando sobrevolaba la sierra de Coahuila. Al día siguiente, las autoridades del estado confirmaron haber encontrado los restos de la aeronave. Desde las redes sociales se comenzó a filtrar información acerca del hecho y las posibles víctimas. Mientras en las redes ya se empezaban a manejar nombres, a nivel oficial aún se esperaba la confirmación de identidades. Las 13 personas que viajaban en la aeronave fallecieron al momento del accidente. Tres de ellas eran parte de la tripulación y el resto pertenecían a dos familias. Un video publicado en redes muestra el momento en que el avión desapareció del radar. Con la lista de nombres publicados, las redes se llenaron de imágenes y datos acerca de las vidas personales de las víctimas, sus aficiones, sus viajes, sus comidas favoritas, las escuelas a las que asistieron y su último viaje para presenciar la pelea de Vox entre el tapatío Saúl Canelo Álvarez y el pugilista estadounidense Daniel Jacobs. Tras enterarse de la noticia, el Canelo publicó el siguiente mensaje. Lamento profundamente el accidente del avión proveniente de Vegas. Agradezco de corazón el apoyo de toda la gente que viaja para ver mis peleas. Mis oraciones están con sus familiares. La información personal de las víctimas fue retomada de sus perfiles en Facebook, Twitter, Instagram e incluso la red profesional LinkedIn. La información publicada corresponde tanto a los viajeros como a la tripulación. Encontramos por ejemplo la historia del joven coahuilense Luis Ovido, quien tenía 28 años, originario de San Buenaventura y quien siempre soñó con ser capitán de avión. Sus sueños se cumplió, pero también le trajo una inesperada muerte. Jade Paola Rojas, otra de las víctimas, publicó un video con los últimos momentos antes de abordar la aeronave. En la grabación del estudiante de turismo, se aprecia a un hombre ondeando la bandera de México en el aeropuerto. Y después, ya en el interior del avión, vemos una caja con hamburguesas. También se conocieron algunos datos que originaron cierta controversia en la conversación de las redes. Entre los fallecidos se encontraban dos directores ejecutivos de la petrolera Typhoon Offshore, ligados a contratos millonarios con Pemex, lo que dio entrada a especulaciones. Por otro lado, el capitán del avión Juan José Aguilar Talavera fue ligado a Joaquín el Chapo Guzmán, al resurgir el hecho de que fue apresado en 2006 por pertenecer al cártel de Sinaloa y transportar estupefacientes. Aguilar Talavera también era primo de altos funcionarios y políticos en el Estado de México. En el día del accidente, varios temas tendencia en las redes estuvieron relacionados con esta historia, que mantuvo el interés de los usuarios.